Y amiguitos, Maki me dejó unos platanitos, pero lo que no sabe es que lo voy a usar como cuchillitas, así que vamos a romper esta pared glue, uno, dos platanitos, tres platanitos, ni así se rompió la pared glue, a ver cuántas pared glue ha puesto este main Hasta yo quiero saber, pero no sé ¿Podrá Harry lograr escapar de la guarida de maquisario? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Deja tu like y prepárate para la acción Ok, amiguitos, yo vengo preparado porque yo he jugado a Minecraft, así que vamos a romper a puños esta pared glue loquito, pero rápido, ¿eh? Porque la zona del maquisario nos está matando, así que vamos a romper esto lo más rápido posible, bro Uy, uy, miren eso El maquisario ha puesto mina, loquito, no puede ser Bueno, bueno, tranquilos, tranquilos Hay que romper esta pared glue lo más rápido posible, amiguitos Vamos, vamos, vamos ¡Llamen a la policía! Ay, no puede ser, el maquisario le puso un hechizo a esta pared Bueno, bueno, tranquilos, que yo me sé el hechizo Uy, sí, claro Abra cadabra, culito de rana Que el hechizo de maquisario se deshaga Uy, 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 uy Se deshizo, se deshizo, amiguitos Pero por aquí tenemos mina Ojito con esto, ojito con esto Vamos a romperla, pero tenemos que acercarnos Sí, sí, lo doy Ay, estuvo cerca, estuvo cerca Bueno, bueno, nos vamos a la siguiente habitación Y por aquí tenemos las armas del maquisario que se olvidó Listo, amiguitos Uy, ¿ahora cómo nos vamos? Ahora cómo nos vamos, a ver, a ver Déjenme ver, déjenme ver, amiguitos Uy, tenemos un camino de minas por acá, así que vamos a romperlo Pero, 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 pero Espero que no escuchen mis balas Vamos Listo, perfecto Uy, suena algo raro, ¿eh? Suena algo raro, creo que es el guardián de maquisario Uy Es el nene del galo Ay, yo me vio, yo me vio Me voy, no, no Uy, 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 estuvo demasiado cerca, ¿eh? Estuvo demasiado cerca Menos mal que me traje botiquines Uy, uy, uy Uy, tenemos este caminito A ver, tenemos que irnos sigilosamente, ¿eh? Con cuidado Despacio, despacio Vamos, Harry, tú puedes, tú puedes Uy, perfecto Uy, no, no, no puede ser No puede ser No puede ser Cúrele, cúrele, cúrele No me quiero ir con zampedito, no, no Vamos, lo logré, lo logré Lo logré, amiguito Lo logré escapar de la guardia del maquisario Así que estuvo demasiado difícil Y como pueden ver El maquisario tiene al guardián de De selene delgado Ah, no, mi hermano Yo me tengo que ir de aquí Yo por ahí no paso Tenemos que conseguir un carrito Para irnos a las Bermudas Vale, amiguito Después de recorrer mucho Pero muchos lugares Por aquí me encuentro por Santa Catarina Y estoy buscando un vehículo Porque tengo que ir al aeropuerto Para salir de Calajara Y ir a las Bermudas Y por aquí tenemos un secuaz de maqui, ¿eh? Del maquisario Vámonos, que tenemos que eliminarlo Perfecto Lo eliminamos Espero que nadie se dé cuenta De ese cadáver Pero yo me voy de aquí Ahorita mismo, amiguito Porque por aquí tenemos El Lamborghini, bro Lo manejamos Y ahora sí nos vamos A ver, marcamos por aquí El aeropuerto Que queda por refinería Así que marcamos por aquí Y ahora sí, amiguito Tenemos que irnos hacia allá No tan rápido, Rodolfo Bueno, amiguito Tenemos que tener mucho cuidado Porque por aquí deben estar Los secuaces del maquisario, ¿eh? La verdad que no sé Qué le pasó al maqui Pero de la nada Se volvió un villano Y miren, por aquí tenemos Otro secuaz de él Así que le vamos a pasar el carrito Toma Pal piso, loquito Ay, no, tenemos que irnos Lo más rápido posible Porque aquí se va a quedar El cadáver registrado Ay, qué miedo Yo me voy Y pues con cuidado Porque el maquisario Tiene un montón de cámaras Por todos lados Esto se va a poner feo Bueno, les seguía contando Que el maquis Se volvió mi enemigo Porque solamente le hice Una bromita De sus 3.000 diamantes Que estaban en su cuenta Verificada Y pues bueno Los 3.000 diamantes Me los gasté Me los gasté En puros regalos Para mi cuenta Qué trucazo, ¿no? Ve, ve nomás Ve nomás Pero luego me enteré Que entró a mi cuenta Y también me gastó mis diamantes Así que le cambié La contraseña a su cuenta Maravillosa jugada, perro Y bueno, desde ahí empezó todo Y se lo tomó tan en serio Que me intentó secuestrar Pero, pero como yo soy Bien astuto Logré escaparme Este muchacho Me llena de orgullo Aunque no fue nada fácil Escapar Porque estaba Excelente delgado, amigos Tengo miedo Yo no sé cómo el maquisario Logró domar esa bestia Tienes mi respeto, Stark Y pues bueno Gracias al de arriba Logré escapar, amiguitos Y ahora sí nos dirigimos Hacia el aeropuerto Porque tenemos que irnos A las bermudas Tenemos que ir a nuestra casita, amiguitos Y también tenemos que conseguir Una nueva pandilla Para así lograrme Vengarme del maquisario Así que prepárense, amiguitos Porque ahorita se viene lo chido Ahora sí viene lo chido Bueno, mis panitas Hemos llegado al aeropuerto Así que nos subimos Y vamos a esperar el avión Vale, amiguitos Estoy esperando el avión Y tenemos que botar todas las armas Porque en el avión No se permiten armas Ah, no más Sí, cierto Estimados pasajeros Próximo destino A las bermudas Prepárense Y tomen sus cinturones Porque estamos presentando Turbulencias en el avión Y el tiempo aproximado Para llegar a nuestro destino Es de una hora Gracias por elegir La compañía Volador Con Volador Llegarás a tu destino Y baratito Ya ves, Vivi Esas sí son ofertas Ay, qué buena película, bro Uy Ojo Uy, uy ¿Quién me está llamando? ¿Quién me está llamando? A ver El teléfono parece carquillero Porque hace rin ¿Aló? Jefe, jefe, maquisario Harris se escapó ¿Qué? ¿Cómo que se escapó Harris? ¿De qué estás hablando? Jefe Pues fui con los muchachos Y el Harris no estaba ¡Lugró escapar de Selene Delgado! ¿Qué? No, 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 no Hay que reunir a la pandilla Para buscarlo Rápido, rápido Llama a los muchachos Dile que se reúnan Sí, señor ¡Muy, señor! ¡Muy! 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 Gracias por ver el video.